¡Suscríbete al canal! ¡Oh sí! Sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí Vamos a jugar nuevamente hoy Mario Kart 8 Deluxe Antes de comenzar Las siguientes carreras Que vamos a realizar el día de hoy Quiero agradecerles Y voy a hacerlo siempre en cada video Quiero agradecerles, así que muchísimas gracias Por todo el apoyo incondicional que he tenido He estado revisando Las estadísticas de mi contenido Y pues bueno, México Yo soy mexicano, amo mi país Pero también hay que agradecer a las otras personas De otros diferentes países hablahispanas Que han estado viendo mi contenido Así que pues uno de ellos es Argentina Colombia y Chile, muchísimas gracias ¡Wow! ¿Quién diría que iba a llegar yo hasta esos países? Especialmente en Argentina Que el 14% de las visitas que he tenido Proviene de aquel país Saludos a los hermanos argentinos Y pues de antemano ¡Felicidades por su campeonato del mundo! ¡Así que comencemos! Estamos aquí Vamos a hacer un Grand Prix Y ahora vamos a escoger A otro personaje diferente Vamos a utilizar el mismo setup De motocicleta Con estas llantas, etcétera, etcétera Pero vamos a utilizar A utilizar, perdón A otro personaje Uno de mis favoritos Sin duda Que se me ha hecho muy tierno Y me gusta utilizarlo Es nada más y nada menos Que el aldeano De Animal Crossing Mira nada más ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos a continuar Con el acuatrimoto calamar Vamos a utilizar La clásica llanta roja Y bueno El paraguas El aeroplano No sé ¿Cómo decirle esto? Dorado Vamos a comenzar La vez pasada Habíamos dicho Que íbamos a comenzar De la derecha a izquierda Bueno Ya vimos Cómo sufrimos En la senda de arcoiris Unos grandes pistas En la que Batallamos un poco Pero sin duda alguna Fue 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 muy grata La participación Bueno Ahora vamos a jugar Estos tres mapas De hecho Uno de mis favoritos De todos los tiempos Se encuentra aquí Y está para el Wii Que es el camino Forestal El primer mapa Va a ser Ronda de Londres Que está en Tour El lago de Buu Que salió para el Game Boy Advance Y tenemos la montaña Rocky Rocky Para el Nintendo 3DS Así que ¡Comencemos! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! La Ronda de Londres Este no lo he jugado De hecho Cuando lo agregaron En el Mario Kart Móvil No lo jugué Así que Va a ser la primera vez Que lo voy a jugar Pero se mire interesante Vamos a pasar Por el Palacio de Westminster Y la Campana Big Ben ¡Oh por Dios! Santísimo Jesucristo Redentor Sancturio ¡Oh no! ¿Quién está aquí? ¿Algún archienemigo? Al parecer no Bendito No está la pinche pish ¡Uh! La música está buena ¡Ánimo aldeano! ¡Ánimo! Buena, 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 buena Cuarto lugar Nada mal Cuidado con el Doc Chau Doc Chau 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 Pachau Pachau ¡Ánimo! ¡Quítese! ¡Lo lamento! Calenita Tiene que quedar en primero Este carajo Me quitó mi doble Tralangalanga Está bien, está bien Chance Me temo que me va a dar Lo que me gusta de estos juegos de Mario Kart móvil Es que cambia la ruta en cada vuelta Que das en la Bueno, por ejemplo En la primera vuelta Te vas para otro lado Y en la segunda para otro Y así sucesivamente sucesivo Va por acá ¡Ánimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinch canela! Se aprovechó porque no veía nada Ok Buena, buena, buena Pues ahora llegó Fue la hora de vengarme ¡Fue la hora de vengarme! ¡Toma eso! ¡Canelita! ¡Oh! Sí que me salvó el caparazón ¿Eh? Esto lo voy a guardar para alguien especial ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! ¡Oh, por Dios! No, derecho, derecho, derecho Agarra el doble Tralangalangas ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Choqué, choqué! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me fui de más! ¡Esta parte está chida, eh! ¡Toma eso, canela! ¡Tengo que estar en primero! No veo nada ¡Oh! ¡Voy en primero! ¡Sí! ¡Voy en primero! ¡Voy en primero! ¡No me quitas mi primer lugar! ¡Oh! Van hasta atrás ¡No, ya gané! ¡Ja, ja! En primer lugar, eh Es que la... No está la pinch y pinch Por eso me está viendo De maravilla ¡Oh! 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 Esta está chida A lo mejor le hicieron Un poco de cambios Pero este, este mapa Está perrón Porque creo que ya La habían recreado No me acuerdo Para qué otra versión De Mario Kart Pero va a estar Chingón ¡No, no, no! Ahí está la mansión De Luigi ¡Ánimo! ¡Primer lugar! ¿Quién lo diría? ¡Válgame Dios Santísimo! ¡Ánimo! ¡Canela! Hasta un lado Seremos del mismo juego Pero aquí somos rivales Rivales sin igual Amigas y rivales ¡Ay! ¡Ah! Lo que me gustaba de esto ¡Canela! Evitaste que agarrara Mi doble tralanga ¡Langa! ¡Oh! A la música Está buena ¿Eh? Demonios Viene, viene, viene ¡No! ¡Por favor, no! ¡Demonios! Bueno, está bien ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién fue ese? ¿Beethoven? No sé cómo se llama Pero ese tiene nombre De Beethoven Como Beethoven Y Ludwig No sé ¡Oh Dios! ¿Dónde vas? ¡Vamos a un lado! ¡Oh! 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 ¡Qué menso me di yo mismo! ¡Ah! ¡No! ¡Maldita mi suerte! ¡Me apareció exactamente Enfrente de él! Está bien, está bien ¡Ánimo, ánimo! En octavo lugar No lo puedo creer Oh, montaña Rocky Rocky Está chida ¡Oh! Y creo que la dejaron Tal cual como estaba Originalmente en el 3D Porque yo también tengo Mario Kart 3DS Que es Mario Kart 3DS Luego está el 7 Que salió para el 3DS ¡Ah! No me acuerdo Pero este Está chido Creo que sí Lo dejaron igual ¡No! ¡Qué vergüenza Que en octavo lugar O séptimo La vez pasada Está bien Hágas un lado Hágas un lado ¡Ah! Estas curvas ¡Canela! ¡Ah! ¡Sí! ¡María! ¡Qué puntería! Estoy en segundo ¿Quién va en primero? ¡Luigi! ¡El bebé Luigi! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! Pero tenía Tenía la piraña Me iba a proteger ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Por por qué tal Alguien se va a llegar! ¡Mira estos! ¡Ah! Es que puedo utilizar Las pipas Cierto ¡No! ¡Fantasma! No se te ocurra Te vi con las intenciones Te vi con las intenciones Bueno No puede ser ¡Porque a mí! ¡Oh! Creo que se destruyó ¡Uh! Dios santo Ya me había asustado ¡Ay! ¡Canelita! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Por poquito! ¡Oh no! ¡Se alcanzaba a llegar! ¡Ah, demonios! Siéntese ¡Doble tralangalangas! ¡Oh, Dios mío! Canelita, lo lamento ¿Dónde le va a mandar esta? No lamento, Canelita Tenía que hacerlo ¡Todo por quedar en primer lugar! ¡Todo por ese primer lugar! ¡Sí! ¡Oh, soy el mejor! ¡Soy 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 el mejor! ¡Ah, sí! ¡Camino forestal! ¡Copa roca para el Wii! ¡Esto es una de mis favoritas! Se pone complicado porque... Bueno, no sé si lo dejaron aquí en esta versión Pero... Como las orugas o los cien pies Se enojan y te tuman ¡Ah, eso está chido! Bueno, no te tuman, pero sí te detienen Te aplastan, creo ¡Fierro, pariente! ¡Ánimo! ¡Última carrera! ¡Ah, las curvas! Me olvidaba las curvas ¡Ahí está! ¡Hágase por un lado! ¡Hala madre! ¡Ah, por Dios! ¡Estas curvas! Lo lamento, Link ¡Oh, Dios! ¡Toma eso! ¡Canelito! ¡Hale, di a alguien! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Uh! ¡Oh! Bueno Segundo lugar No está nada mal No está nada mal Creo que no me rebase la canela Porque creo que si me rebase ella O queda más alto que yo Ganaría la copa ¡Ánimo! ¡Primero! ¡Noooo! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Añimo, áñimo, áñimo, áñimo! ¡No puede ser! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No lo entendí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Lo bueno es que me caí! ¡Toma eso! Segundo lugar Última vuelta Última vuelta Última vuelta Última vuelta ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Primero lugar! Aunque no mandan otro Que para zona azul ¡Ajá! ¡No! ¡Híjole! Bueno, ahí está ¡Ah! Tercer lugar, hombre Maldita sea Alcancé a perder en la última vuelta ¡Ah, demonio! Está bien Está bien Tercer lugar Quedé en primero en dos carreras O sea que voy mejorando poco a poco No, felicidades a Canela Me alcanzó a ganar Pero no le voy a entregar mis impuestos ¿Así ayer la encargada de los impuestos en Animal Crossing? ¿O era la que se encargaba de... De los proyectos? Pero a lo mejor va a ser mi nueva archi enemiga Porque provocó Provocó que perdiera Así que muchísimas gracias Bueno, antes de despedirme quiero agradecerles Si les gusta el contenido Den like, suscríbanse Compartan más Y nuevamente saludos a todas las personas Que me miran alrededor de la dinamérica Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!